Y que hay gente de Youtube, yo soy de año 9711 y estamos en Toys Oilers Cold War Que es un juego, es el juego que regalaron a mediados de enero con Games Week Golf Con juegos que puedes descargar gratis si tienes golf Y este juego me gustó mucho, lo jugaron multijugador y me encantó el juego Está como para... De esas veces que no tienes nada que hacer y... O estás solo en línea y no tienes con quien jugar o no sé Y bueno, es un juego diferente a todos Se trata de la campaña de la Guerra Fría de Estados Unidos contra la Unión Soviética Obviamente nosotros somos Estados Unidos Pero el juego está divertido, es más o menos como la temática de Halo Wars O sea, el modo de juego A diferencia de que tú puedes controlar las torretas O... Sí, puedes controlar las torretas Hay varias cosas, pero algo que diferencia la campaña A este juego de muchos otros juegos de guerra es que Toys Oilers Bueno, por el título No eres una persona, sino que somos esto Somos juguetes Es divertido porque pues este... Miren, como pueden ver, controlas la torreta Les disparas a los soldaditos Eh... Y está divertido el juego La campaña creo que es bastante corta Si no me equivoco Y miren, este... Estamos, este... Pues prácticamente en el cuarto de un niño Que le gustan un poquito los juegos bélicos Diría yo De seguro fue Call of Duty este niño Pero sí, este... El juego está divertido Tiene habilidades especiales Puedes mover varias cosas O sea, no nomás series, este... Es típico soldadito Miren, este... Como pueden ver, este... Hay habilidades Esto es una... La cortina de fuego es, este... Como si fuera un... ¿Cómo les diré? Una habilidad especial Miren, este... Ahorita me tocó este... Esta cosa Miren, tenemos, este... Podemos ser un juguete Cada... Cada vez que matemos al líder de la estrellita Y como pueden ver Somos Rambo Y... Y es muy divertido el juego Este... Te pasas un buen rato A mí me encantó Y perdonen por esa línea negra Este... Me gustó mucho el juego Eh... Yo creo que sí se merece... Pues su respeto el juego A muchos no les gustó Ni siquiera se les ocurrió descargarlo Por el título Por la portada que tiene Porque pues la verdad Por la portada No llama mucho la atención Que digamos Pero yo lo descargué Porque pues me dio curiosidad Y la verdad es que Eso me gustó mucho Este... No es les digo El típico juego de la guerra Que tú les disparas Y se matan entre todos Bueno, sí Pero... Hay oleadas de cosas Usted, tú puedes ser las torretas Puedes ser vehículos Pues... Está muy divertido el juego Y... Pues yo lo recomiendo Voy a tratar de subir la campaña Es muy corta la campaña en sí Pero... Sí, es este... Está divertido el juego Para los que no lo descargaron Para que se arrepientan De no haberlo descargado Porque un juego está divertido Miren, como pueden ver Ahorita estamos matando soldaditos Y... Este... Y hay varias formas de atacar Tiene su multijugador Y tiene... Este... Está bien hecho el juego Es un juego arcade Que pues... Yo siento que no tuvo la... Este... La promoción que el generé Y yo creo que por eso Mucha gente no lo conocía O al menos yo no lo conocía Miren, este... Me salió otra habilidad Y es esta Este... Vamos a dejar caer Como dispositivos nucleares Es como una guerra Pero pues ambientada Con juguetes Este... Representada con juguetes Y no veo Donde está Nunca Nunca Eh... Sí, pero el juego es divertido Espero que el... Voy a tratar de subir la campaña Pero no encontré No, no se dispara a otra cosa Acabo de perder mi habilidad Sí, pero miren Este, arriba como pueden ver Llegan oleadas de vehículos Y... Está divertido el juego Yo creo que... Este juego Voy a subir su campaña Porque me gusta mucho Y... Yo la quiero subir Pero bueno gente ¿Cómo están? Hoy es domingo Y bueno Veo que les gustó El creepypasta La segunda parte Y... Muchas gracias Este... Era el... Es lo... Yo esperaba que... Este... Yo tenía esperanzas De que les gustara Y al parecer Sí les gustó Pero... Bueno Retomando el tema del juego El juego está divertido Miren este... Se pueden mejorar Eh... Bueno Ahorita no puedo Este... Está divertido Es una... Es una guerra ambientada En juguetos Y pues... Bueno No se puede esperar Mucho tampoco ¿Verdad? Pero... Sí me gusta el juego Miren como pueden ver Podemos guiar los musiles Son teledirigidos Ah... Ah... Los transportes No se pueden destruir Hasta que se... Ok Pero voy a subir la campaña Creo que son 6-7 capítulos Este... Y está divertida Yo solo he jugado En multijugador En sí Pero... Pues que les digo Es necesario mejorar Las torretas Si quieres tener éxito Bueno miren Este... Como pueden ver Se pueden mejorar Las torretas Podemos hacer muchas cosas En este juego Un juego que me gustó Y... Bueno Es un tubo diferente Creo que los disparos Y... En primera persona Y todo eso Pues este... Este... Al cierto punto Pues cansan un poquito Y... Hay que a veces variar un poco Miren este... Estas torretas Disparan Pues hacia arriba Estas se posan misiles Que puedes dirigir Miren Tienes su propia amiga Puedes mejorarla Ehm... Conforme matas Este... Soldaditos O vehículos Recibes dinero Y el objetivo Para no perder Es no dejar que entren A tu caja de juguetes ¿Qué es eso? Ehm... No... No tienes que dejar Que entren a tu caja de juguetes Ehm... Pues si Ese es el objetivo Del juego Prácticamente Y... Hay torres antiaéreas Y no puse torres antiaéreas Miren Este... Eso sería lo que sería Pues una torre antiaérea Hay varias cosas Que tiene el juego Y esta divertida Este... A mi me gustó el juego Y el multiplicador Se pone muy pro El juego también Entonces vamos a seguir jugando Y ahora si Vamos a comentar Sobre el juego Que solo le he estado Dando promoción Como si me pagaran Por darle promoción Y espero que no se vea Muy blanco Porque Aparece mi capturadora Graba Con mucho brillo A ver... Venga... Venga... Vamos a campearlo ¡No eran todos! ¡No eran todos los soldadillos! ¡Ah! ¡Mueron! 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 ¡Miren! Ya me te salió otra cocina De como vamos a ver ¡Oh! 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 Es muy buena representación De la guerra Este... Creo que es este... Creo que es una buena forma De explicarles a los niños Pero que era una guerra, ¿no? Bueno, si yo lo veo No es un serio Espérame Este... Es una forma divertida De explicarles a los niños Cómo eran las que ahora Miren, ahí les voy disparando ¡Mueron! ¡Mueron! Me estoy matando De la forma más cobarde posible Sí, vamos a ver... Sí, vamos a romper la explosión ¿D отправbo la explosión? De la forma altra 》 ¿No más hay que hacer...? ¿Vos? ¡Sí, vamos a ver! Qué pvention Tivo de aplausos Estas disparan por sí solas. Oh, se me acabó. Miren nada más, miren. Este tipo de juegos son los que solo deberían de jugar los míos. Miren yo jugando. Bueno. Dice, también puedes usar vehículos a batería. Ah, bueno, este, también era lo que les decía, puedes manejar vehículos también. Ahorita nos va a tocar manejar un helicóptero a batería. Y el juego está parejo, este, es un poquito fácil, pero como pueden ver, este, el... Tiene, está equilibrado porque, por ejemplo, como es la batería, pues obvio se va a acabar la pila. Y no va a durar para siempre. Y miren, este, ahí se alcanza a ver la línea de la batería. Entonces, pues es un juego que me gustó mucho, este, ya lo hice como cinco veces, pero sí me gustó mucho el juego. Voy a subir la campanilla esta, pero... Voy a subir la maratilla esta, porque ya va a vender la seguridad, y, bueno, como pueden ver, se me acaba la batería. Si se acaba hay, pues, este, se acaba de fiesta. Entonces así gracias a eso Pues no No puedes estar campeando siempre en el juego Y es lo que lo Es lo divertido, por eso digo que está equilibrado El juego, porque pues no puedes durar Todo el día que esté campeando Campeando a los enemigos, a los sovieticos Y bueno Vamos a seguir jugando Esta es una torre En pie aérea Bueno no son torres, son como barricadas Hay torres Hay torres que lanzan gas mostaza Para los que no saben que es el gas mostaza Este es un Es como un químico con un veneno Que utilizaban en las guerras los estadounidenses Para Pues para joderse a los otros A los soldados, les mandaban El gas mostaza Y entonces a ellos los Prácticamente como dicen los dejaban a huentes Y pues eso es el gas mostaza Por eso A ver si, déjenme poner una torre Para que se vea Ahorita que salgan soldados voy a poner una torre Sí, pero eso es este El gas mostaza Es este Pues es un químico venenoso Que utilizaron en No sé si en la primera o segunda guerra mundial Miren este Miren como fue Enando, como anda hablando Oh no manches Wow Me quiero uno de esos ¿Cómo lo saldifico? No puede No manches No Y como voy a matar eso Bueno de perdido Si me deja darle con este Creo que este es el más Oh ya sé como le voy a dar Ya saldría un helicóptero No manches No manches Y bueno si este Oh ya salió un helicóptero Pero con este mero No manches Y bueno si este Oh ya salió un helicóptero Pero con este mero Y bueno te disparan Y pues también te bajan la pila Del helicóptero Hay más vehículos No nada más es un helicóptero Creo que también se pueden manejar tanques Y bueno podemos manejar al Rambo Como ahorita lo explicamos Que salió el Super Rambo A ayudarnos Y lo manejas tú Y no puedes durar todo la Todo el juego con él Porque pues el Rambo Si está muy lleno de esteroides Pues si tenemos un esteroides Y ya me acaban de destruir Y ya salió otra vez Bueno bueno no Miren este Que está cargando Miren Que tardan en salir Pues esa cosa Y entonces pues Tiene cierto nivel de dificultad Yo lo puse en normal Para no mover Pero el juego está divertido Aparte era gratis Muere Muere Espero que no maquen dos patos Y ya me destruyeron Mierda No 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 Hay que proteger el De que entren a esa caja A esa puerta Que se ve ahí A esa puerta Que se ve ahí Hay que proteger Que no entren Como lo están haciendo ahora Este Si se fijan La barrita que está arriba De Estados Unidos Este Es la que se va Este Como destruyendo Conforme Conforme van entrando Se baja la vida Y la bandera Se va pues Este Destruyendo No Están entrando Todos Van muy rápido No Miren Ya salió El 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 Pase final Rápido Muere 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 Bueno Aquí destruimos Al Al Antmo Sabe que tanto Y aquí nos bonifica Este Pues Hay que Este Este Hay que Ganar Medallas Este Y Hay que hacer Muchas cosas En el juego Este divertido Y bueno Para los que no Los descargaron Para que se arrepientan Pero Voy a tratar De subir La campaña Y Este fue pues Como el tutorial Para Introducirnos A lo que es La campaña Y si Porque Tu vas adquiriendo Las mejoras De las torres O sea No te salen Todas Aquí la brava Y Bueno Este fue El primer Episodio Digamos Aunque haya sido Solamente el tutorial Pero bueno Yo me despido Yo soy Daniel 9711 Nos vemos En el próximo Capítulo Y bueno No olvides Suscríbete En Facebook Y Twitter Ya tengo Página de Facebook Tengo 70 likes Pero bueno Este Me despido Yo soy Daniel 9711 Como ya lo dije Detiendo mucho Repetir las palabras Pero bueno Nos vemos En otros videos Un saludo Y chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!